Bueno, esta temporada no voy a poder jugar con mi equipo. Se me dio la oportunidad de ir a jugar y estudiar en Estados Unidos. La universidad se llama Charleston Southern University. La universidad juega en NCAA División 1. Voy a ir a estudiar y jugar. Voy a estudiar emprendedurismo. Y bueno, solo agradecerle a la institución por darme el apoyo y el cariño por estos últimos cuatro o cinco años. Y muchas gracias también al apoyo de la afición.